Música Nos regresamos inmediatamente con los guruses y tenemos ahí para todos ustedes el resumen del día de hoy primero de febrero Así es, vámonos con la sexteta de inmediato que tenemos para todos ustedes en el día de hoy Boston en la NBA a juego, Oklahoma a juego en la NBA, Houston a más de 225, en el hockey Chicago a más de 6, Utah a más de 226 y Charlotte a más de 204 Entonces los cuatro fantásticos lo tenemos aquí a ganar, Boston Celtic, Thunders a ganar también, a cubrir a más los Rockets de Houston, Chicago Blackhawk a más en el día de hoy También tenemos Tripleta, Oklahoma a juego en la NBA, Houston a más en la NBA y Chicago a más de 6 en el hockey sobre hielo Entonces tenemos aquí el dúo increíble a más los Jazz de Utah cubriendo los 226 puntos y cubriendo 204 puntos tenemos los Hornets de Charlotte en la NBA El directo para todos ustedes, atención Rafaelito, el directo, Boston a juego en la NBA Y aquí tenemos la dama de los guruses, dado ya por Rafael Félix, Florida Panthers a ganar en el hockey sobre hielo Gracias señor Sí Manuel Acevedo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el día de hoy y recordarle de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde a través de CDN, Sportmax y Pío Deportes Gracias a todos ustedes